¿Cómo ponerle fin a la tarea administrativa que el SAR representa? Con SARFIN, un servicio de Banca Serfín, la única con años de experiencia en el manejo del fondo de retiro más grande de Latinoamérica. Recuérdelo, si su empresa tiene menos de 100 trabajadores, venga a vernos antes del 1 de julio. En nuestras sucursales hay expertos que responderán a sus preguntas. Banca Serfín tiene al SAR en sus manos. Venga a ver a Serfín. ¡Gracias!